Música La saca Funes Mori, la pone por Avangioni, pelea, roja, buen toque La cambió por Avangioni, colocó el centro y ahí está, ¡teor! ¡Gol! 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 River Teo Gutiérrez, Teófilo, Gutiérrez el de Barranquilla Sosa Teo o crece en Teo Teo con ese toque final después del centro de zurda de Avangioni buscando el segundo palo Apareció Teo Gutiérrez, Sosa Teo o crece en Teo vale la pena creer en Teo canchero como Bonavena altanero como Mayweather para quedar bien con todas las generaciones así golpea Teo Teo Gutiérrez marca el primer grito para River seis minutos y algo más digo 16 le sumo 10 16 minutos de este primer tiempo River 1 central 0 River 1 central 0 River 1 central 0 River 1 central NO River 1 central 0 Gracias.